Me llegan muchos comentarios donde me preguntan cómo yo la hice siendo cubano para salir de Cuba y llegar a México. Y a estas preguntas muchas personas inmediatamente responden. Se casó con una mexicana. La pingüinita fue quien lo ayudó a salir de Cuba. Gracias a su esposa que es mexicana, incluso tiene la ciudadanía mexicana. Yo digo wow, como saben de mi vida personal. Y déjenme decirles que no, yo me siento orgulloso de haber llegado a México por mérito propio. Así lo puedo decir con letras mayúsculas. Yo llegué a México por mis propios méritos, porque me gané en el 2016 una beca para cursar mi maestría en la UAP. Posteriormente cursé mi doctorado en Morelia y ha sido parte de mi trayectoria acá en México. Cuando yo conocí a mi preciosa Pau, a mi esposa mexicana, ya yo era residente permanente en México. Así que también puedo decir con mucho orgullo que soy cubano y me casé con una mexicana por amor. No para arreglar mis papeles, porque esos cuando conocí a mi esposa ya los tenía más que arreglados. Ya era residente permanente. Así que es bueno, amigos, ver videos, los videos que he compartido, lo he explicado muchas veces en mi canal de YouTube, Mis Cheques Crónicas, antes de hacer este tipo de comentarios. Pero quería aprovechar este espacio, este pequeño video para aclararlo. Yo llegué a México por mérito propio y yo me casé con una mexicana por amor. Excelente noche.